Una de las personas afectadas por el trágico incendio en una boda de San Miguel de Allende ha pasado cinco semanas internada en una clínica especializada para quemados de la unidad de cuidados intensivos. Paul Brunel, padre de Fernando, durante una entrevista con el periodista José Cárdenas hizo un llamado a las autoridades para que se esclarezca lo ocurrido, se castiga responsable y se tomen medidas preventivas. Tras lamentar el ataque contra agentes de tránsito que cobró la vida del elemento Miguel Ángel Martínez Baca y dejó una persona herida que caminaba por el lugar, el director del Observatorio Ciudadano de Irapuato. Dijo que los homicidios dolosos han incrementado en lo que va de 2004 y se espera que se refuerce la vigilancia para prevenir estos hechos. Desde que arrancaron las sanciones por las fotomultas suman ya 389 juicios administrativos contra la autoridad, además de 22 amparos en el municipio de León. Jorge Jiménez Lona, presidente interino, explicó que estos procesos continúan su curso legal y todavía no hay una resolución.